Mi mirada es con respecto a que ellos están equivocados, porque no pueden ser veteranos de guerra y celebrar un día 14 de junio, el día de la resistencia máxima que tuvo la tropa argentina, porque ellos no estuvieron realmente, ellos no estuvieron. Con esto no quiero decir que el trabajo de ellos no fue en vano, porque al contrario, lo hable el trabajo que hicieron. También estuvieron convocados, claro. Sí, porque ellos, si no salió un avión del continente, porque de ellos también. Pero una cosa es, veteranos continentales, porque ellos hicieron el trabajo, otro, otra cosa es ser veterano de guerra, estar en el conflicto. Así dice el título, veterano de guerra continental. ¿Vos crees que no debería estar la palabra guerra? De guerra, exactamente. Porque no estuvieron en la guerra. Estuvieron en el conflicto, propiamente dicho. Si estuvieron, digamos, en el marco de una guerra. Hacer una cosa, apoyo y todo lo demás, sí. Pues lo hable el trabajo que hicieron ellos. Yo no discuto el trabajo, yo discuto y voy a pelear por eso, porque no son veteranos de guerra. ¿Creen que deben estar visibilizados? ¿El 14 de junio se tiene que tomar la fecha como tal? No, para mí, particularmente, en mi opinión, no. Se tiene que resumir en el... Que pueden ser reconocidos por la institución y por todo lo que ellos quieren, sí, no discuto. Pero no son veteranos de guerra continental. ¿La posición es la de todos los veteranos de DESA y del...? Para mí, particularmente, es mi opinión. Los otros también, creo que sí, están de acuerdo. ¿Y de otras localidades también están pensando lo mismo? ¿Han tenido reunión? ¿Han hablado de este tema? Es un tema que ya se ha suelto hace mucho, no es de ahora, que ellos no son veteranos de guerra continental. Hace mucho que están buscando un reconocimiento. No, hay un montón, un montón. Están buscando... ¿Dónde es que el reconocimiento tiene que estar? El reconocimiento público o de autoridades provinciales, municipales, sí. Lo que yo no digo, o sea, es pito de vuelta, no veteranos de guerra. Gracias, Salari. No, gracias a vos, Diego.